Vamos al segundo evento La distancia es corta, 1.100 metros Trabajando ahí con Breaking Change Es el número 4 en el paño Entrando Breaking Change, se acercan a Nononino El número 7 Entrando ya Nononino Preparados para la salida 1.100 metros, la distancia, segundo evento Listos Y están en competencia Los participantes Jaden's Nightmare adentro Tratando de tomar el control Adelanta ahora por fuera Eemplar Nononino Lucha fuerte por la primera posición Nononino afuera Domina por cabeza A Jaden's Nightmare A cuatro cuerpos A cinco cuerpos Breaking Change Corren el tercero A un cuerpo Tartaleta está corriendo Cuarto Entran a la curva Y Nononino Con venta de cuerpo y medio Jaden's Nightmare Para el segundo lugar A cinco cuerpos Para el tercero Están luchando Breaking Change Adentro y afuera Tartaleta Nononino Cuando se acercan al poste De los 400 metros finales Domina por dos cuerpos Ahora se va cerca De la valla interior Jaden's Nightmare por fuera Corren el segundo lugar Breaking Change Para el tercero Tartaleta continúa En el cuarto lugar Nononino En los últimos 200 metros Domina por dos cuerpos Jaden's Nightmare Para el segundo lugar Breaking Change Afuera para el tercero Faltan 100 metros Y Nononino Sigue dominando Amplía ahora la ventaja Tres cuerpos De Jaden's Nightmare Nononino Por tres cuerpos y medio Jaden's Nightmare Llega segundo Breaking Change Tercero Tartaleta llega cuarto Quinto y último No West End Llevándose la carrera Con tiempo de 1-7 Y un quinto Nononino Del estado La Cigua Que entrena Alfonso Frías Y la monta De Junior Peña En segundo lugar Para el ejemplar Número dos Jaden's Nightmare Del San Elías Que entrena Ramón Puente Y con José Báez En la silla Y vemos a Nononino Que marca tiempo De 1-7 Y un quinto Para la distancia De 1-7 metros El hijo De World Distinction Ahora propiedad Del establo La Cigua Ya viene de regreso Pozo Frías Trenando por primera vez Este ejemplar Y con la victoria Lo propio Que Junior Peña Que lo lleva A la victoria En su primera monta Sobre este ejemplar Cierra de segundo candidato Y la proporción Este 3x2 Pagará mínimo De 50 pesos En banca De primera Favorito Lo fue El que llegó Segundo Jaden's Nightmare Exactamente Deportado Trenando por primera vez